¿Qué incluye el sistema TENIS MENTAL COACHING? TENIS MENTAL COACHING es un sistema que incluye diferentes programas de cara a diferentes edades. Por ejemplo, tenemos TMC, es decir, TENIS MENTAL COACHING, TMC KIDS, que son para niños que están empezando a competir y que necesitan conocerse mejor, gestionar mejor sus emociones y hay un programa específico para ellos. También hay el programa TMC Juniors. Son adolescentes o pre-adolescentes que ya tienen una cierta experiencia en competición y que lo que necesitan es desarrollar más temas de estrategias mentales de juego y de poder llegar a mejorar su rendimiento a través de diferentes rutinas en el juego que ellos tienen. Por fin tenemos el programa TMC PRO, que aquí es para jóvenes que ya están jugando competiciones nacionales o bien internacionales, ya sean futuros o challengers o WITA o ITFs y que realmente ahí esa pequeña diferencia que hay entre fallar y conseguir este punto puede ser muy decisivo en el resultado del partido. Entonces, esta pequeña diferencia se puede jugar y se puede sumar a través del trabajo mental que se tiene.